Ya también es un pollo que pasó, ya por lo detrás no tengo que acertar Que tú no eres la maldad, tú no soy yo No me conociste nunca de verdad, y esa fue la maña que me enamoró Y es que no quisiera estar en tu duda, porque todo solo fue conocerte Tú eres tú, tú eres tú, tú eres tú, tú no soy yo No te quiero hacer sufrir, no te quiero olvidar Y dejando así, échame la puta Tú eres tú, tú eres tú, tú eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, no te quiero olvidar Y dejando así, échame la puta I don't think you really wanna fight anymore I don't think you really wanna make it more Baby, 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 baby No te quiero olvidar Tú eres tú, tú eres tú, tú eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, yo te quiero olvidar Y dejando así, así, échame la puta Solo la renda, no falta un beso Solo la renda, no falta un beso Lo que te quiero decir, 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 lo que te quiero decir Gracias por ver el video.